Yo veo un rey que gobierna en majestad Toda la historia ríe con autoridad Su nombre es Cristo Unido a Él y al pueblo que compró Hoy marcharé, la victoria ya ganó Mi rey es Cristo Mi rey es Cristo Me gloriaré, no en mi poder Sino en Jesús el Rey de gloria Reinos caerán, va a ser reina fiel Y no es Jesús el Rey de gloria Añuelo ver restaurada la creación Y ver la gloria de los hijos del Señor Espero en Cristo Su obra en mí, sé que Él completará Y libertad su espíritu traerá En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Me gloriaré, no en mi poder Sino en Jesús el Rey de gloria Reinos caerán, va a ser reina fiel Y no es Jesús el Rey de gloria Tuyo es el Rey de gloria Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria Por siempre Me gloriaré, no en mi poder Sino en Jesús el Rey de gloria Tuyo es el poder Reinos caerán, va a ser reina fiel Tuyo es el poder Digno es Jesús el Rey de gloria Me gloriaré, no en mi poder Sino en Jesús el Rey de gloria Reinos caerán, va a ser reina fiel Digno es Jesús el Rey de gloria El Rey de gloria El Rey de gloria